Con una inversión de 16 millones de lempiras se rehabilitó el puente sobre el río Choloma, una de las obras más demandadas por la comunidad y que hoy fue inaugurado por funcionarios del gobierno y la alcaldía local. De los primeros proyectos ya terminados bajo este esquema de alianza público-privada, de muchos proyectos más que vienen, así que muy entusiasmados, este es un puente importantísimo para el tráfico tanto en la parte comercial para el país como en el tránsito de las poblaciones entre San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés. Los diferentes gremios, líderes, políticos... El proyecto se realizó con el mecanismo de alianza público-privada y que generó 100 empleos directos a los vecinos de la zona. La obra forma parte del proyecto Corredor Logístico de Honduras.